Salo, usted tenía vergüenza de volver a la televisión, no quería, ¿perdió esta vergüenza? ¿Se atrevió a venir a la televisión? La verdad que sí, un poco el artista es mi regalón. Yo llevo mucho tiempo cantando y me debo a Chile. De repente empecé a engordar, a engordar. La verdad que hice muchas cosas que te voy a contar, muchas penas tuve. Se me juntaron muchas penas en tan solo un año y de repente me empecé, mira como me veo de gordo. Pero y usted se abandonó, la gordura es producto de dejarse morir, de dejarse ir, de no querer más a la vida. No, 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 nunca eso. La verdad que yo amo la vida y una de esas cosas, yo la amo de pie a pa. Hasta la muerte yo voy a ser el cantante Salud Reyes. De repente me puse gordo, me hizo una lipospiración, que no me resultó. Igual que la modelo brasileño del otro día. No, no me resultó. Pero oye, más placa que usted, por compadre. Sí, eso es engordar mucho.